Amigos, ayer cayó por tercer día consecutivo el valor de la bolsa de Nueva York. Tercer día consecutivo de caída. Esa es la noticia económica que conmueve a los Estados Unidos y a los países que dependen económicamente de los Estados Unidos. La bolsa de valores se desvaloriza, cae en su precio por tercer día consecutivo. En Colombia el dólar se cotiza a 4.400 pesos. El ministro del Interior dice ahora que no pidió marchar por la reforma tributaria. Ya más temprano reprodujimos sus palabras al aire. No deja ninguna duda, está invitando a marchar por la reforma tributaria para presionar al Congreso de la República. El ministro comprende que su situación no es fácil en el Congreso, pero está invitando a la gente a que marche en favor de los impuestos. Siempre los impuestos han aterrorizado a las poblaciones. Imponerlos es uno de los trabajos más duros que tiene cualquier gobierno, pero aquí se pretende que sea la inversa, que sea precisamente el pueblo el que marche en favor de los impuestos. El microtráfico en Cartagena lo manejan cinco bandidos desde las cárceles, desde dos cárceles. Lo dice el alcalde de Cartagena. El microtráfico se maneja desde las cárceles. Dios bendito, ¿para dónde vamos? ¿Qué pasa con las tierras en el Cauca? Los indígenas dicen que no se trata de una invasión, sino de una liberación, que esas tierras les pertenecen desde tiempos inmemoriales. Vaya, vaya, vaya. El derecho de propiedad que consagra la Constitución Nacional queda vuelto pedazos. Y las invasiones limitan o impiden las producciones de caña de azúcar, y la producción azucarera y la bienandanza de una inmensa región del país. Oigan esto que dice Standard & Poor's. La principal debilidad de Colombia es su déficit externo. Colombia tiene una situación externa muy complicada. Sus exportaciones son pocas. Las necesidades de bienes importados son muchos. El resultado es un déficit que para Standard & Poor's es el problema más delicado que tiene la economía colombiana. Esta es una noticia económica, pero humanitaria también. Lo más duro es que mis hijos no comen, no coman, dice una madre venezolana. Eso es lo más duro. En el país rico, ultra rico, mil veces rico que era Venezuela, que lo destrozaron estas bandas armadas al servicio primero de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. En Rusia se produjo otro hecho de esos que dejan mucho que pensar. Un presidente de una petrolera muy importante de Lukoil, uno de los hombres más ricos de Rusia, se cayó por una ventana. Obviamente se mató. Estaba en un hospital y se cayó. Se cayó o lo cayeron. ¿Qué pasa con el presidente de Lukoil? Tal vez no estaba de buenos modos con el presidente Putin y resolvió caerse por la ventana. Dios adiós.